Un gusto, un gusto. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto. Estamos con el ganador de Novatos, clase de China. Novatos, ¿no es cierto? Pues presentarse, amigo, ¿de dónde es el ganador de esta tarde en Novatos? Buenas tardes, mi jefe. Soy de Pimampiro, viniendo a representar a mi Tierra del Sol. Mi nombre es Kevin Farfán. De Pimampiro, ¿tu nombre me dijiste? Kevin Farfán, el ganador de Novatos. Bienvenidos a Radio La Loma. Pues un saludito esta tarde también. Esperando que sigas adelante con estos triunfos. ¿Desde cuándo vienes participando y dónde nomás has participado? Estoy 100 nomás, empezando. En Mira, solo mi segunda carrera es esta. ¿La primera, dónde lo hiciste la primera carrera? En el Cantón Mira. En el Cantón Mira. Y ahora en Cajas Jurídicas acabas de ganar como novatos de esta serie, también de Chinas. Pues felicitaciones, ¿qué decir también a tu público allá en tu Cantón? Hay muchos saludos a mi gente por allá, si es que sale el video. Así es, entonces, saludos, saludos en Carchi, entonces de la parte de Carchi, también saludos desde Radio La Loma. Así es que estaremos también pendientes de ti cuando ya te entreguen el premio. Muchas gracias. Un saludo para Radio La Loma. Saludos, gracias amigos, gracias. Gracias. Esta tarde estamos entonces desde aquí, desde Radio La Loma.